... Una vez más, en la Bahía Coruñesa, se celebra la tradicional regata de traineras en su vigésimo séptima edición... ...y en homenaje a su excelencia el Jefe del Estado, quien procedente de la Forza, arriba al muelle del Real Club Náutico. El caudillo es calurosamente recibido... ...y en el mismo, va a comenzar la regata. Participan siete traineras correspondientes a Castropol, Redes, Pasajes de San Juan, Las Jubias, Pedreñas, Estado y Meira Moaña. La prueba se está corriendo sobre una distancia de 5.000 metros divididos en cuatro largos con trece abogas. De salida se impone Pasajes de San Juan. Su patrón Arbona mantiene un ritmo muy vivo. Pero no se amilanan los de Pedreña, cuyo patrón Rubén marca una boga de paladas profundas. Finalmente vence Montañesa de Pedreña, no obstante el titánico esfuerzo de los de Pasajes. Quienes, terminada la prueba, se dan el clásico remojón. Su excelencia entrega el trofeo que lleva su nombre al patrón de la trainera Benzelora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!